En los pasillos de esta tercera edición del TechFest, nos hemos encontrado con Javier Vélez. Hola Javier. ¿Qué tal? Javier Vélez acaba de dar una charla. ¿Sobre qué iba tu charla, Javier? Yo hablo de metaprogramación. Habitualmente estamos acostumbrados a hablar de programación, a oír hablar de programación. Pero yo hablo de metaprogramación en Javascript, que es la idea de, en lugar de construir programas que reciben unos datos y generan unos resultados de salida, lo que nosotros hacemos con la metaprogramación es tomar como datos de entrada programas que generan otros programas a la salida, a través de una transformación. Vale, bueno, por cierto, Javier no lo he dicho, pero es entre otras cosas, porque también lleva comunidades, como hablaremos con él dentro de un momentito, también es profesor de la UNED, y bastante, por lo visto, bastante curioso, investigas bastante estas tecnologías, porque esta charla sobre metaprogramación la has centrado en una de las novedades que ofrece Javascript, ¿verdad? Sí, bueno, está muy vinculada a la especificación nueva de Javascript, a LegmaScript 6. Hay algunas capacidades, se nota cuando lees esa especificación, que apuntan mucho los tiros de la evolución del lenguaje, para dar mayores capacidades de dinamicidad y de plasticidad, para hacer el lenguaje más orientado a la metaprogramación. Muchas veces, cuando programamos, en realidad estamos metaprogramando. Bueno, entre otras cosas, antes me comentabas que te he preguntado si estabas en algún meetup, en alguna comunidad, y me has mencionado bastantes, pero principalmente tienes presencia en tres de ellas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, sí, sí. Bueno, yo me muevo en general en todas las comunidades que tengan que ver con la tecnología de la web, pero especialmente son tres en las que participo. Participo en HTML5 Spain, en Madrid.js y en Node.js Madrid. ¿Cuándo te podremos ver próximamente en alguna de estas comunidades, algún evento? Pues en los pasillos de estas comunidades, todas las meses, porque suelo ser bastante asiduo, charlas, charlas, de momento no tengo ninguna preparada, pero suelo dar con bastante asiduidad. Así que, al que le interese en estos temas, le invito a que se suscriba a estas comunidades y que nos encontremos y hagamos el networking. Claro que sí, claro que sí, muy importante. Pues nada, ya sabéis, estad pendientes de los meetups, de estas comunidades que ha comentado Javier Vélez, y nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias por haber pasado por aquí, Javier. Javier Vélez, entendi.